Buscamos fortalecer el mercado interno mediante una política de recuperación salarial y una estrategia de creación masiva de empleos productivos. En lo que va del año se crearon, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, 648 mil nuevos empleos sin considerar los generados por los programas Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, la construcción de caminos de mano de obra y otros que en conjunto superan el millón de empleos adicionales. El salario mínimo aumentó en 16 por ciento, como no había ocurrido en 36 años de neoliberalismo. Según el IMSS, durante nuestro gobierno el promedio del salario obtenido por sus 20 millones dólares, 727 mil 424 afiliados, aumentó a 11 mil 352 pesos mensuales. Tenemos finanzas públicas sanas. De enero a octubre la recaudación de impuestos aumentó en 139 mil 699 millones en comparación con el año pasado, es decir, 1.6 por ciento en términos reales. En octubre la inflación anual fue de 3 por ciento, la más baja desde septiembre del 2016. Durante el tiempo que llevamos en el gobierno el peso, nuestra moneda, el peso se ha fortalecido 4 por ciento con relación al dólar y la bolsa de valores se ha apreciado en 2 por ciento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!